Ay bendito, se acabó la zafra y otra vez el tiempo muerto mi hermano Yo no soy de los que piensan que ser rico es importante Nunca le he robado a nadie ni lo haré que Dios me guarde Pero se acabó la zafra, otra vez no hay más trabajo El patrón se fue muy lejos y dejó al hambre encargado De supervisarlo todo, de ordenar y hacer los pagos Mientras dura el tiempo muerto sobre surcos desolados Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora se muñe porque se come y se deja de comer Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora se muñe porque se come y se deja de comer Yo no soy de los que piensan que la gula es saludable Yo como poco y bebo poco, no niego un bocado a nadie Pero se acabó la zafra, otra vez no hay más trabajo El patrón se fue muy lejos y dejó al hambre encargado De supervisarlo todo, de ordenar y hacer los pagos Mientras dura el tiempo muerto sobre surcos desolados Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Porque se come y se deja de comer La noche es total, allá en la central Un perro guardián se tragó la luna Y mi malestar cobra la extensión De todo el dolor de este pueblo mío Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que allá arriba Ahora sí está claro que allá abajo Ahora se muere porque se come y se llega de comer Ahora sí está claro que allá arriba Ahora sí está claro que allá abajo Ahora sí está claro que allá arriba Ahora sí está claro que allá arriba Se come y se llega de comer El nombre de la ley se llega de comer Pero es que allá en la central la cosa se ha puesto mala Y no sabemos qué hacer El nombre de la ley se llega de comer La noche es tan negra como ninguna Y hasta el perro del hambre se comió la luna El nombre de la ley se deja de comer Yo te juro que nunca le he robado a nadie Pero mis negros tienen que comer El nombre de la ley se deja de comer El nombre de la ley Oh, re-le-le-le-le-la-la Gracias por ver el video.